¡Válganse todo! ¿No será ese el perra? ¡Ja! El holandés errante. El holandés errante. Jack Sparrow. ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Mírame! Mira los párrafos allá. Se los está poniendo malos. Vamos. Vamos a cascuncito, no, porque se va en un estilo ahí, ¿no? Sí. Allá está el terrón. Sí. 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 Mayoría, ganamos. Sí, pero se ve bonito. Sí, pero está bonito. Sí. Sí. Gracias por ver el video.